Tartanero Tartanero Cuida bien de tu tartanero El caballo No esté blanco Que no le falte se va Tu tartanero Tartanero Pinta la color canero Las varillas Toda blanca ¡Ay que linda es tu tartana! ¡Ay que linda es tu tartana! ¿Te wakes ya? Dic-razy Tartanero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!